Saludos seguidores de Inmobiliaria56.com Con ustedes Albert Minaya desde San Francisco de Macorís Y ahora les voy a mostrar una vista guiada De este excelente penthouse para vivir en San Francisco de Macorís Más información, licenciado Albert Minaya 809-722-8765 Bien, y estamos aquí en este penthouse En la urbanización Caperuza Y tenemos por aquí entrando la sala Acompañado juntamente con el balcón Con una muy buena vista En este penthouse aquí en San Francisco de Macorís En este excelente proyecto cerrado Con muy buena seguridad Seguridad 24 horas Luz permanente, agua permanente Luego seguimos por aquí Tenemos el área de comedor Y tenemos una magnífica Una magnífica, preciosa cocina En caoba Y toques en granito brasileño Tenemos por aquí dos cocinas Área de lavado Calentador de agua a gas Y la cocina caliente Y tenemos entonces la cocina ejecutiva Vamos a seguir por aquí Donde Tenemos tres habitaciones Aquí tenemos una de las habitaciones Closet En madera preciosa Tenemos el baño En pileta De cristal De cristal Bien moderno La mano moderno Tenemos aquí Otra habitación Con su baño también Y tenemos Otra habitación principal Con working clothes En cedro Madera en cedro Una habitación con balcón Principal Y baño en pileta Y baño en pileta Incluido Seguimos arriba Vamos hacia la parte de arriba Dentro de este magnífico penthouse Tenemos escalera Muy buena escalera En bloc Y porcelanato Dentro del área de comedor Y tenemos aquí Un magnífico y espacioso Family room O sala O segunda sala En el próximo nivel del penthouse Tenemos un baño completo Con Ducha Y tenemos aquí El balcón Bastante amplio Con Una pequeña Cocina O área del amado Y una muy buena vista De todo El proyecto Seguimos aquí Y aquí tenemos El área del jacuzzi Excelente Para relajarse Excelente Para recrearse En familia O en pareja Estamos En San Francisco De Macorís En un magnífico penthouse A la venta En San Francisco De Macorís De Macorís A la venta De Macorís De Macorís Gracias por ver el video.